Pese a la veda por la consulta de revocación de mandato, en un video difundido en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al supervisar los avances de la construcción de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, manifestó que es un orgullo que en México el litro de gasolina sea más barata que en Estados Unidos. Además, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que mantener estos precios bajos del combustible es porque se está rescatando a petróleos mexicanos, no hay corrupción y hay eficiencia. Debe ser un orgullo para Pemex, en especial para los trabajadores de Pemex, para los técnicos de Pemex y desde luego para todos los mexicanos. El precio de la gasolina en México es de los precios más bajos en el mundo. Imagínense, en Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro y aquí 22 pesos el litro de gasolina. ¿Por qué? Bueno, porque se está rescatando a Pemex, no hay corrupción, hay eficiencia. Este sábado 12 de marzo, El Universal informó que según datos recabados por la consultora Global Petrol Price, México se encuentra entre los países con las gasolinas más baratas de América Latina debido a los estímulos fiscales. Se detalló que el precio promedio de las gasolinas en México, tanto regular y premium, fue de 1.08 dólares por litro al 7 de marzo pasado, lo que equivale a 22.97 pesos, de acuerdo con datos oficiales recabados por Global Petrol Price. En su informe semanal más reciente, la consultora muestra que el litro de gasolina en todo el mundo se vendió en promedio a 1.29 dólares o 27.58 pesos, es decir, 4.61 pesos más caro que en México. Eso significa que llenar un tanque de 40 litros de gasolina en el país cuesta 920 pesos, mientras que el promedio global supera los 1.100 pesos. Este domingo, acompañados por Rocío Nález, secretaria de Energía, por Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, y el gobernador Carlos Merino, el mandatario federal reiteró su promesa de que la refinería de Dos Bocas será inaugurada en julio próximo y la cual producirá el 20% de todas las gasolinas que se consuman en el país, por lo que para finales de 2023, México será autosuficiente en esta materia. Estamos en la refinería de Dos Bocas, vamos a terminar esta obra en julio de este año, de acuerdo al informe de Rocío Nález y del director de Pemex, Octavio Romero Oropesa y también del almirante Ojeda, porque lo estamos haciendo de manera conjunta, es el gobierno de la república. En pocas palabras, es una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del presupuesto público, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana.